Hola que tal amigos y viajeros por el meta seguimos amor dando a conocer los emprendimientos Piña móvil aquí en San Juan de Arama Si que impresionada porque me habían hablado de la piña de todo yo quería conocer como la habían hecho y en realidad el móvil parece una piñita si espectacular además en el pleno centro de aquí del municipio de San Juan de Arama nosotros encontramos este emprendimiento espectacular que chévere que la gente haga este tipo de cosas y bueno ya nos van a traer la piñita así es que ya pueden venir Hola como están buenos días Hola Sandra como vas Que alegría verlos por acá bienvenidos Les piñitas por favor Hola Débora primero tú para la princesa Bueno el rey de la casa y ya tenemos para la reina Andrea como estas Gracias Sandra, gracias por la invitación A ustedes por venir Sandra, mi esposa tiene algunas preguntitas le quiere hacer una pregunta acerca de este emprendimiento Como inició, como fue la idea, porque le dio por... Bueno queremos comentarle que la piña pues primero que todo es una fruta deliciosa que realmente pues a que persona no le gusta cierto y más en esta presentación en donde ustedes mismos se podrán dar cuenta que verdaderamente es exquisita Queremos comentarle que este es un emprendimiento que nace de la necesidad de apoyar a nuestra población vulnerable Entonces aquí nos apoyan manos que son víctimas del conflicto armado Nos apoyan manos que son negritudes, madres cabezas de familia Entonces como pueden darse cuenta está hecha con todo el amor, con toda la dedicación para todas las personas que nos quieran visitar Bueno Sandra yo estoy aquí disfrutando, estoy comiéndome esto, Débora también está súper encantada Cuidado hija, ¿cómo está ahí? ¿Rico? Bueno ¿Tiene heladito? ¿Qué tiene esa piña? ¿Cómo se llama? Se llama la piña exprés, sí, es una piña sanjuanera Es una piña que pretendemos comercializar en todos los municipios aledaños En próximas oportunidades estaremos en Mesetas, en Lejanías, en Fuente de Oro En donde esperamos llegarles a todos sus hogares Bueno, esta piña consta de una deliciosa bola de helado Tenemos cereza, tenemos la pulpa de la piña como tal al natural Y pues en una hermosa presentación que es su cáscara Entonces como la pueden apreciar es muy llamativa, muy deliciosa para todas las personas que la quieran consumir Demasiado tropical, algo muy rico Es súper delicioso, pues nada más para que sea encantadito con... ¿Cuándo es hora? Bueno, me puede chupar hija bien Bien, entonces amigos, es todo lo que queríamos presentarle Y bueno, Sandra, aprovechemos en esta hora para invitar a la gente a que vengan aquí a Piñamóvil Tengo entendido que no solo va a ser en San Juan, sino que va a recorrer todo el departamento En un carrito que vemos por ahí Entonces, ¿cómo es? Bueno, queremos comentarle, tenemos acá el famoso topolino Que es una creación de mi señor padre En donde nos podemos movilizar por todo el departamento Tendremos la oportunidad de visitarlos en todos los espacios, estaremos con ustedes Nos verán muy a menudo porque realmente queremos llegar a todas sus familias A todas sus casas, a todos los niños Además, tenemos concursos en donde pintaremos la piña, pintaremos el coco Y tendremos sorpresas para todos los niños que consuman nuestros productos Además de la piña, tenemos el emprendimiento del coco Que en próximos momentos estaremos acá con él, dándoselos a conocer Bueno, Sandra, muchísimas gracias, amor Sandra, muchas gracias, está deliciosa esta piña express Definitivamente algo espectacular Invitarlos para que vengan y hagan este recorrido que es algo espectacular Bueno, así es que amigos, los esperamos aquí en San Juan de Arama En esta piña express Y Sandra, muchísimas gracias, Dios la bendiga A ustedes por venir, viajeritos por el Meta Gracias Hasta en una próxima oportunidad Gracias, Sandra Gracias, con la piñita